BTR Cielcom presenta Vivenoticias Elqui Ha llegado un nuevo número de médicos que van a ser Inyectados, inyectados en el sistema de salud pública de toda la región Muchos de ellos serán médicos generales Mientras otros odontólogos Pero la pregunta más necesaria es ¿Se traen a estos médicos, nuevos médicos, recién egresados algunos A los diferentes hospitales de la región Para obviamente poder paliar la necesidad que hay De estos facultativos Sin embargo, las instalaciones solas adecuadas Siguen dando el ancho para la gran cantidad de pacientes que hay en la región ¿Faltan solamente médicos o también falta infraestructura? ¿Cuál es la real necesidad en materia de salud de la región de Coquimbo? ¿A usted le ha pasado algún caso donde tenga que esperar o necesite una hora a un médico especialista Y tiene que esperar meses? ¿Faltan más médicos especialistas en la región? Y obviamente las necesidades siguen estando a la orden del día Soy Melissa Rodríguez y lo invito porque aquí comienza Vivenoticias Elqui La Serena se piñó de azul Y no estamos hablando de alguna relación con algún equipo deportivo Sino con el color que identifica una causa muy importante La del autismo Así se celebró el Día Mundial del Autismo en La Serena Diferentes actividades se organizaron en el marco del Día Mundial del Autismo Una de ellas se llevó a cabo en la Plaza de Armas de La Serena Un lugar donde el principal paseo serenense se iluminó de azul El color símbolo de la causa Sumándose así a la acción solidaria Una manera de concientizar sobre esta temática la comunidad Así quienes se pasaban por el sector durante más de una hora Pudieron ver parte de este tradicional sector iluminado de azul Allí estaban las autoridades Tanto la plaza como la pérgola se iluminaron con este color Yo creo que hoy día es un día especial Agradecer la invitación que me hicieron la agrupación de niños en condición de autismo Porque creo que es algo muy especial Yo siento un cariño muy especial Son verdaderos guerreros Es gente que está luchando contra todo Porque tenemos una gran deuda como sociedad con ellos Porque aquí deberían haber muchos más beneficios para estos niños Y tienen que luchar No es posible que tenga que hacer completada, que hacer ringo Que hacer un montón de actividades para poder juntar plata Para poder darle la salud y la orientación que necesitan estos niños Entonces creo que nuestros parlamentarios Que son los que hacen las leyes Deberían preocuparse de verdad Deberían estar pendientes de qué es lo que pasa Porque creo que está bien Hoy día están en la constitución Se creó el día de los niños en condición de autismo Pero eso es el principio Ellos necesitan muchas cosas más Y creo que tenemos que aunar esfuerzo Porque es necesario Estos niños no vinieron al mundo a sufrir Ellos no pidieron venir en esta condición Así que por lo tanto Nuestra obligación es permitirle a estos niños Que tengan y puedan llevar la vida más normal posible Claro, hoy día es el primer día Ya que tenemos una ley Que es una gran lucha que ha dado Autismo Chile Y es a quien le debemos Porque han presionado la Cámara de Diputados Para que se haya convertido en una ley Como decíamos recién en el discurso Para muchos puede significar nada Pero es el reconocimiento oficial por parte del Estado De decir que hay personas que nacen en una condición distinta Y merecen que sus derechos sean respetados y garantizados Se vive con mucha emoción Porque recordamos la lucha que damos como familia Buscando que los derechos de nuestros hijos sean respetados Y buscando que la inclusión sea más que una palabra bonita Y que sea un hecho concreto Que se respete en esta sociedad ¿Y por qué el azul para aquellos que no lo saben? ¿Por qué el azul es el que representa a la UNED? ¿Por qué el azul representa al autismo? Porque el azul es como el mar El mar muchas veces está quieto Está calmo Y a veces es una tempestad Y así se vive el autismo en las familias Muchas veces te trae muchas sorpresas Bajo la consigna La Serena se ilumina de azul Este año El lugar elegido La Plaza de Armas Fue el escenario perfecto Para realizar una actividad Que busca sobre todo Generar conciencia en la sociedad De esta situación Y sobre todo De la lucha que viven día a día Los familiares Padres Y estos niños Que esta vez Decidieron darle un nuevo sentido Al Día Mundial del Autismo Te invito a revisar la página web del diario Laregion.cl Les contamos de que 300 personas aproximadamente Tuvieron la oportunidad de participar En las audiencias populares Las audiencias ciudadanas Estas Que pusieron a la orden De los vecinos A las autoridades Y al mismísimo alcalde de Coquimbo Bien es sabido Que tener una audiencia Con el alcalde Es un proceso Bastante difícil Y que lleva tiempo Por esto Que en Coquimbo Se instauró Esta modalidad Accedieron entonces 300 vecinos Del puerto De diferentes poblaciones A estas audiencias Populares Cambiamos de informaciones Los dejamos También para que Revisen El diario Laregion.cl En su página web Obviamente Para que conozcan Estas y otras informaciones Para contarles Que se acerca el invierno Y hay que prepararse Para afrontarlo Como corresponde Para eso En Vicuña Han avanzado Las obras Del colector de aguas Vividas Bueno desde hace un tiempo Atrás hemos tomado La determinación De no esperar Venir a inaugurar Las obras Si no la venir A visitarlas Para ver el desarrollo De estas Y hoy día Nos han acompañado Tanto el director Del Servio Como el Ceremia Y la vivienda Nos sentimos muy orgullosos Por esta obra Muy contentos Y porque efectivamente Va a dar una solución Que hace 40 años No ocurría Los vecinos De este sector Efectivamente Han sido víctimas De la lluvia Durante mucho tiempo De que se ha roto Una matriz Al romperse esa matriz Se han inundado Los pasajes Se han inundado Las casas Y la verdad Es que tal vez Bueno la divina providencia Nos ayudó En que la ministra De la vivienda Pudiera venir A este sector A nuestra comuna Que viera la realidad Que nosotros vivimos El año 2015 Con el aluvión que hubo Y ella se comprometió A hacer un colector Y en aquel entonces Se hablaba de un colector De alrededor de 400 millones Hoy día Se ha materializado Un colector De prácticamente El doble de dinero Pero creo que era necesario Que era oportuno Y que hoy día Le damos la tranquilidad No solamente a las familias Que viven aquí En la calle Sargento Aldea Y que viven En los pasajes Que eran afectados Sino a toda la gente Que transita por acá Que va a poder tener Un lugar Que va a poder funcionar De buena forma Hoy día Hoy día los colectores Los tubos Miden entre un metro Y un metro veinte Lo que da la tranquilidad Que efectivamente No se van a llenar De agua Con ninguna facilidad Así que muy contento Muy agradecido De las autoridades Departiendo de la Ministra De la Vivienda Y por cierto Del director Del Servio Y del Ceremia De la Vivienda Que no solamente Se han quedado Con aprobar el proyecto Sino venir a terreno En varias oportunidades Estamos avanzando En lo que es Una solución De una problemática De varias décadas De la comuna De Vicuña Hay un cambio climático Hay una forma Diferente de llover Hay riesgos Asociados En las quebradas Que ahora En el evento Que hubo En marzo del 2015 Generaron inundación Y afectación a vivienda Fundamentalmente Se han trabajado En los dos ámbitos Ya se han reparado Las viviendas Se han tomado Las medidas de mitigación Para que esta En el futuro Ante un evento similar No vuelvan a sufrir deterioro Y lo fundamental El correcto avance Esta obra En cuanto a su materialidad El estándar En la solución Que está conforme A las participaciones Ciudadanas Recordamos El momento En que los vecinos Opinaban Incluso respecto A los diámetros De las tuberías Y la verdad Las cosas Que un metro Y un metro veinte De diámetro Significa que es una obra Que va a cumplir Su funcionalidad Y eso debió También a la visión Y a la percepción De los vecinos Que opinaron En las participaciones Ciudadanas Nos dijeron Nos enseñaron El camino En base a la experiencia De ellos La historia Y se está realizando Una obra Que es un reflejo De la participación De la ciudadanía Bueno Hemos podido verificar El cincuenta y tres por ciento De avance Que tiene esta obra Estamos en los plazos Esperamos efectivamente Que podamos terminar Conforme al contrato Esta obra Que va a permitir Tener estos Distintos diámetros También de colectores Que van desde los ochenta Hasta el metro veinte De diámetro Va a permitir efectivamente Encausar las aguas Que en épocas De sobre evacuación De aguas lluvias Se generan en Vicuña Y va a dar más seguridad A las familias También que están En el entorno Dado que también Hemos podido observar Cómo se han implementado Medidas de mitigación Ante posibles riesgos De inundaciones Hasta que esté disponible Este colector Que va a resolver De una vez por todas Estas inundaciones Las inundaciones Que se generaban En este sector En cada lluvia Que se veía En la ciudad de Vicuña Les contábamos Cuando iniciábamos El informativo Hay problemáticas En materia de seguridad Pero la voz Más importante Y quien hace el catastro Pone el termómetro Para saber Cómo es la situación Son los usuarios Karen Córdoba Con todos los detalles Así es Melisa Salimos a la calle A preguntar a las personas ¿Cuál creen Que es la deuda En el área De la salud De la región Y qué mejorarían En esta materia? La salud pública Es la que hay que mejorar Porque la gente Que puede pagar Una salud privada Está más o menos bien Pero la otra gente Que hace colas Temprano Que no tiene número Que están postergadas Sus operaciones Eso es lo que hay que mejorar En el país Sí, en parte Igual está bien Pero lo que pasa Es que siento Que la comunidad No conoce mucho El tema de la salud pública Por ejemplo No saben Si tienen una enfermedad No saben a dónde dirigirse Entonces eso hace Que la salud pública Colapse Por la falta de información Que hay comunitariamente Más que nada Por ejemplo Una persona se enferma Y va directo al hospital Entonces reclama Porque el hospital está lleno Pero es porque En vez de ir al hospital Debería ir a la atención primaria Que sería como un Cefam Entonces el Cefam No está lleno Porque la gente No va al Cefam No va al hospital directamente Bueno La verdad es que yo Llegué hace como 5 años acá Desde Santiago Y la verdad que la diferencia Es grande O sea Faltan profesionales Las horas cuesta tomarlas Sobre todo en Ovalle De donde yo hace poco me cambié Pediatras Casi hay muy pocos Y en verdad Los que existen acá en Serena No toman niños nuevos Y son particulares Entonces yo creo que Hay un abuso Por parte también De los médicos Que llegan un poco A colonizar todas las regiones Primero atendiendo por Fonasi Cuando ya tienen su clientela Se vuelven particulares Cobrando la tarifa Obviamente mucho más alta Lo cual impide que uno Que Fonasa no más Tenga acceso más fácil a la salud Siempre hay que hacer fila Las reservas de horas Son de un día para otro Dermatólogos En la región prácticamente No hay horas para tomar Dentro del mes O sea Eso está claro Traumatólogos tampoco Neurólogos O sea Y así suma y sigue Esa especialidad es muy poca Yo creo que En parte Hay cosas buenas Y hay cosas malas Como se puede decir Porque sobre todo Que Sobre todo aquí en Chile La salud Es Por lo general Yo digo que es regular Nomás Porque Hay situaciones En que La gente De En las clínicas En los hospitales Que puede decir Están hora, hora, hora Esperando Para que la atiendan Entonces Eso no es posible Yo creo que Sobre todo aquí en Chile Los primordiales O sea Los gobiernos que vienen A arreglar Lo que es La salud Porque no Puede ser que una persona Puede estar Que puede incluso Hasta morir Esperando Y no la atienden No Está lenta la salud Recién Tuve dos Llegué a las 10 de la mañana Y vengo recién saliendo Tuve como dora Ahí con el pie Para la cagada Y no me atendieron Si Y que no había Medicos No Había mucha gente Y son muy lentos Para atender Y esa que fue Una clínica privada Si Y lo otro Igual que No te atienden Aquí mismo Yo mañana Tengo que ir a Coquimbo Allá Para que me atiendan Allá En Coquimbo Y En vez de atenderme Acá el tiro Me pusieron en la bota Para la casa Y Y mañana Para Coquimbo Igual Lo bueno Ver lo que uno Va a gastar En ir Hasta allá A Coquimbo Sobre todo Con el pie quebrado Caminando Con la pata En perrocojo Hay Bueno Hay mucha gente Con algunas dolencias De gripe Que ya empiezan En este tiempo Las personas De ser edad Especialmente Pero en general Creo que está bien Controlada En la región Bueno y esa fue La opinión De la gente Sobre el área De salud En nuestra región Donde se llama Disminuir Los tiempos De espera Y además Como pacientes Informarnos Donde recurrir Ante una primera Tensión Ya que no solo Existen los hospitales Y las clínicas Sino que también Están los Sesfam Que quedan Además Más cerca De nuestros hogares Nos vamos Nos vamos a separar En una pausa Pero quédese Porque a la vuelta Estaremos conversando Con la directora Nacional De Prodemus Pamela Paría Viene a hablarnos Acerca de una mesa De trabajo Con las mujeres Rurales Y a las herramientas Que se necesitan Para ser Líderes Vivechileelqui.cl Un nuevo portal Informativo Para la región De Coquimbo Una mirada Pluralista Objetiva Y directa Noticias 100% Locales Ciudadanía Arte Y cultura Bienestar Y vida sana Deportes Y política Regional Son los temas Que conforman La línea editorial De Vivechileelqui.cl Mantente informado En Vivechileelqui.cl 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 Prensa local De verdad Ya estamos de vuelta Luego de ese corte Está con nosotros Un invitado especial La directora Nacional De Prodemus Que viene a la región Para tratar Un tema importante Que es la mesa Nacional De la mujer rural Directora ¿Cómo está? Hola Muy buenas tardes Sí pues aquí estamos En el marco De la escuela Nacional De la mujer rural Una escuela Para libreza Que se hizo En el marco De los anuncios Que hizo la presidenta El día de la mujer rural El año pasado Y la idea Es trabajar Con dirigentas Hay dirigentas De toda la zona norte Y del sur Incluso hay una dirigenta De la novena región Sobre temas Liderazgo Empoderamiento Condición de la mujer rural Para darles herramientas A ellas Para su trabajo En la mesa Generalmente Nosotros hablamos De agrupaciones Vecinales Agrupaciones sociales Rurales Etcétera Y en la mayoría De los casos Que por lo menos Tratamos en los medios De comunicación Las presidentas O quienes ponen la cara Son mujeres No sé si será Una condición Que tenemos Nosotras biológicas De salir A luchar Contra Contra Molinos Pero en general Las mujeres Toman estas Riendas De algunas organizaciones Pero necesitan Guiarse Muchas veces Lo hacen Desde lo visceral De poder salir adelante Pero les faltan herramientas A ver Sí A nivel Más bien popular Hay muchas mujeres De las organizaciones Sociales Juntas de vecinos Centros de madres Organizaciones de mujeres Que efectivamente Están ahí Y están poniendo Su liderazgo Al servicio De una comunidad Pero cuando las organizaciones Tienen un carácter Más político En general Lo que pasa O cuando tienen Más poder Lo que se invierte Es que hay muchas mujeres Que trabajan Y finalmente Los liderazgos Los ejercen otros En el caso De la ruralidad En las organizaciones Que están presentes Son organizaciones Mixtas Salvo Anamuri Que estrictamente De mujeres Donde ellas Tienen su liderazgo Pero también Hay representación Masculina Ahora La Mesa de la Mujer Rural Reúne a todas Estas organizaciones Junto a INDAP Ministerio de Agricultura Prodemo Servicio Nacional de la Mujer Para trabajar Las problemáticas De las mujeres rurales Y ahí Hay de todo Hay mujeres Que son presidentas Otras que son Delegadas Hay un distinto Tipo de participación Pero lo que ellas Detectan Es que ellas Tienen un déficit De formación En roles dirigenciales Y por lo tanto Ellas pidieron Una escuela De formación Sociopolítica Que les permitiera Estar de igual Con sus pares Y poder Efectivamente Viabilizar Y vehicular Las problemáticas De las mujeres rurales En esta mixtura De personas Que llegan Hasta esta mesa Y hasta Esta agenda De trabajo Me decía usted Claro Hay hombres También No tiene que ver Solamente Estrictamente Con la mujer Sino que en organizaciones Donde también Participan hombres ¿Cómo se trabaja También en esta área Donde Si bien Las mujeres Les faltan herramientas Dicen ellas Para Y hay instrucciones Más formales Para poder ser Estas lideresas Empoderadas También ¿Cómo lo toman Tal vez Los hombres Que participan La condición De desigualdad En el trabajo Es igual Urbana y rural O sea Las barreras Al ingreso Las brechas Que hay Al interior Tanto De seguridad Social De ingreso Son las mismas Porque en el trabajo Es donde más se evidencia La discriminación De género En el mundo Del trabajo Que es un mundo Tradicionalmente Masculino O más bien Ligado A lo productivo Y las mujeres Como hemos estado Más bien Relegadas A lo reproductivo En esta división Sexual del trabajo Donde se genera Esa situación ¿Cómo las personas Pueden participar? ¿Necesitan inscribirse En algún lugar? ¿Necesitan Tal vez Las agrupaciones Poder Hacer el llamado Para que sus integrantes Se sientan Interesados En participar De esta mesa Y tal vez De otros programas Que tengan problemas? A ver Nosotros Tenemos Una convocatoria Una invitación A las mujeres A las mujeres En este caso De la cuarta región A participar Y a ser activas En la vida social Y política De sus comunidades Creemos que Es un espacio La organización Es un espacio Donde todos ganamos Ganan las mujeres Ganan la organización Y sobre todo Ganan la comunidad Y de participar Hay muchas formas Una es Efectivamente En tu localidad A nivel local Trabajo comunitario Trabajo asociativo Pero también Hay otras formas De participar Participar también Por ejemplo Mujeres que hoy día No están participando Se pueden acercar A Prodemo A hacer talleres De desarrollo personal A talleres de liderazgo Que les van a permitir Vincularse con otras Y generar sus propias Organizaciones Y también Acercarse a las organizaciones Que ya existen Tanto en el ámbito sindical Como en el ámbito gremial En el ámbito Poblacional Y también Acercarse a la vida política También a través De los partidos políticos Y las organizaciones Sociopolíticas Estábamos conversando Hace un rato Que en Chile Estamos viviendo Un déficit De participación Muy grande La gente Tiene cierta apatía Lo que se expresó Muy fuertemente En la elección municipal En que tan poca gente Fue a votar Pudiendo hacerlo Lo que nosotros Invitamos Como institución Es decir Mire Usted tiene que ser Responsable De su entorno De las cosas Que ocurren Tenemos capacidad De decisión Y tenemos capacidad De incidencia No somos seres pasivos Que las cosas Nos pasan por encima Por el lado Sino que podemos Ser protagonistas Y la única forma De ser protagonistas Es fortalecimiento De la sociedad civil De las organizaciones Y para eso Nosotros tenemos Prestaciones Que son apoyos Apoyos en conocimiento Apoyos en Talleres Cursos Para efectivamente Lograr que la gente Tenga más herramientas Para participar Y también Para la participación Económica En materia de Autonomía económica Tenemos talleres De formación Para el empleo Cursos de capacitación A través del programa Más Capaz Que es un programa Que el gobierno La presidenta Le ha puesto mucho Mucho énfasis Mucho énfasis Porque es un programa Que fomenta La empleabilidad De las mujeres Y los jóvenes Y también Apoyo al emprendimiento Porque también Hay mujeres Que no tienen Muchas condiciones De empleabilidad Pero sí tienen Condiciones de emprendimiento Para mejorar Sus condiciones de vida Para salir adelante Y para tener un proyecto De desarrollo personal Y también colectivo Porque una mujer Que tiene un emprendimiento Que le va bien Convoca a otra Genera empleo Y así ganamos todo Entonces Se pueden acercar A Prodemo En las oficinas Que hay en la región De Cuyimbo Y también a través De la página web Me imagino Hay contacto Y información Que puede ser relevante Para las mujeres Y también A los diferentes grupos Asociativos Que puedan participar Sí Tenemos una página web www.prodemo.cl Tenemos oficina Aquí en La Serena En Balmacea 883 En Ovalle En El Tange 129 Y en Illapel En Freire 157 Cubren toda la región De Cuyimbo Entonces construyen Provincias Sí Nosotros tenemos Una estructura Provincial y regional Y la idea nuestra Es estar presente En los territorios Estar presente Con las mujeres Acompañando Y este año En particular También tenemos Una novedad Que vamos a trabajar Con los jóvenes Hemos cambiado Nuestra oferta programática Para abrirnos A los jóvenes De 15 y más años Hombres y mujeres Sobre todo Para trabajar El tema Derecho sexual Y reproductivo Y todos los temas De prevención De violencia En un punto Uno habla siempre De las mujeres Pero en general Debiese ser más óptimo Eliminar esta diferencia De género Y poder respetarnos Y poder avanzar Ser líderes Ser líderes Tener las herramientas Sin importar El sexo Que tengamos Aún así Hay mucho trabajo Que hacer A nivel país En esta materia Lo vemos a diario Lo vemos Con la aumentada cifra En las últimas semanas De femicidios Las diferencias laborales Los fueros maternales Etcétera El tipo de licencia Que puede obtener Una mujer Para poder cuidar A su hijo Y tal vez un hombre Y así lo vamos viendo A diario ¿Le parece que hay una deuda Que tenemos La sociedad No las autoridades En general ¿La sociedad Poder saltar? O sea Claramente Las mujeres Tenemos una situación De desigualdad histórica No solamente en Chile Sino que a nivel mundial Que tenemos que avanzar Juntos con los hombres En avanzar en ello Pero para eso también Y lo primero Es generar conciencia A las mujeres Y por eso entonces Trabajamos prioritariamente Con las mujeres Pero hay que Nosotros hicimos aquí Una actividad El año pasado Un G4G Que era una campaña De ONU Mujeres De involucrar a los hombres En las problemáticas De género Y comprometerlos Con la igualdad Creemos que cuando No tengamos que hacer Estas diferenciaciones Es porque hemos llegado A un estado En que efectivamente Tenemos igualdad de género Pero no es el caso Hoy día Tú bien lo dices O sea Hoy día La evidencia es que La violencia sigue siendo Un flagelo para las mujeres Que la desigualdad Salarial persiste Se puede achicar la brecha Pero esa brecha No disminuye Y es una brecha Que se aumenta Cuando las mujeres Tienen más formación Y más capacitación En los temas Participación Tenemos un gran desafío A fin de año Que es efectivamente Promover la participación De mujeres A las elecciones Y claro Hoy día está la obligatoriedad Que los partidos Lleven el 40% de mujeres Pero vamos a ver Cuántas de esas mujeres Son elegidas Y cómo queda nuestro parlamento El próximo año El ideal sería Que sea un parlamento Bastante más paritario Con lo que eso significa También del aporte Que tienen que hacer Algunos hombres En que Para que las mujeres Lleguen a ese lugar Tienen que dejar su espacio Pero han tenido Tantos siglos de espacio Provinancia masculina Que la verdad es que Es un esfuerzo colectivo Pero lo fundamental Para que haya un cambio real Es el cambio cultural El cambio que tenemos Que hacer todos nosotros Cada uno Por efectivamente Favorecer la corresponsabilidad En el cuidado de los hijos En el cuidado de los ancianos En el cuidado personal Y en los trabajos domésticos No tenemos por qué Ser las mujeres Siempre las que tengamos La responsabilidad Del cuidado Y del trabajo doméstico Esto puede ser No compartido Puede ser Repartido En forma proporcional Entre hombres y mujeres Y todos felices Y todos colaborando Porque ese aspecto Del trabajo doméstico Y del cuidado Es un factor bien importante A la hora que las mujeres Se inserten en el mercado de trabajo En definitiva Directora Nosotros le agradecemos La visita Porque es un tema Que ponemos sobre la mesa Y que en la casa Genera discusión Que en general Yo creo que ha sido Una de las temáticas Más importantes De los últimos años El tema de la igualdad de género Hablamos de la cuota política Que debiese existir Que en algunos casos Ni siquiera debiese estar Recordada Debería ser implícita A la hora de participar En la política En diferentes materias No debiese ser Resguardada Ni guiada Por alguna instrucción Me imagino yo Que ojalá lleguemos al día En que ese tipo de situaciones No tenga que ser Una instrucción O una directriz O discriminación positiva Si no estar ahí Una cosa que cae Yo creo que de Maduro Que debemos ser iguales Ante cualquier situación Las herramientas Entonces para el mundo agrícola Están en esta mesa de trabajo Y también están en el problema Donde las personas Se puedan acercar Y usted ya dio las direcciones Y todas las instrucciones Para quienes quieran Estar y participar Las herramientas están Hay que ir a buscarlas Sí, por supuesto Las invitamos a todas A toda la comunidad De la Cuarta Región A acercarse A participar Cuenten con nosotros Nosotros estamos Para generar Espacios de participación Espacios de encuentro Y también A promover El empleo Y el emprendimiento Así que bienvenidas Todas las ¿Cómo le llaman aquí A la gente De la Cuarta Región? ¿El Quinos? ¿El Quinos? Tenemos diferentes tipos Depende de la ciudad Donde vivan Pero tenemos Serenense Coquimano Villapelino Del Limarí Tenemos Bueno A todas entonces A toda la Cuarta Región Invitamos a participar Con nosotros Destacar que tenemos Un muy buen equipo Aquí en la región Un equipo encabezado Por la directora Carla Miranda Las directoras provinciales Que están muy comprometidas Con el que hacer De la institución Y muy comprometidas Con su región Directora Muchas gracias Gracias a ustedes Por su visita El día de hoy Nosotros vamos a seguir Con más informaciones A la vuelta de esta pausa Quédense Porque ya regresamos Vivechileelqui.cl Un nuevo portal informativo Para la región de Coquimbo Una mirada pluralista Objetiva y directa Noticias 100% locales Ciudadanía Arte y cultura Bienestar y vida sana Deportes Y política regional Son los temas Que conforman La línea editorial Vivechileelqui.cl Mantente informado En Vivechileelqui.cl Vivechileelqui.cl Prensa local de verdad Ya estamos de vuelta Ojalá les haya gustado Esa interesante entrevista Para revisar el ObservaTodo.cl Porque los fondos De medio ambiente Ya están listos Y dispuestos Para las organizaciones Que quieran postular A ellos Conozca los detalles Y los requisitos En el ObservaTodo.cl También contarles Una noticia Que estuvo Aquí en las pantallas De Vivechileelqui También Con una encuesta Popular Por parte de Karen Caterin Pereira Hablábamos De las bolsas Plásticas Luego de una discusión En el consejo Municipal Y tomando la opinión De los vecinos El uso De estas bolsas De los diferentes Supermercados Se va a extender Durante Todavía un tiempo Indeterminado En este 2017 Recordemos Que este Desuso Progresivo De incentivar A dejar las bolsas Había sido Un proceso Que avanzaba En etapas Y que contemplaba Que durante el 2017 Ya no se entregaran Estas bolsas Bueno Todavía se van a entregar Con un máximo De una bolsa Por cliente Para hacer ese cambio Cultural Esta transición Nuevamente De una manera Menos brusca Estos detalles Están en el ObservaTodo.cl Con las declaraciones De todos Los actores Que comprenden Esta noticia Cambiamos de informaciones Porque la seguridad Es una De las preocupaciones De todos los vecinos A nivel país Y la región No queda exenta de eso Por eso Se conformó El Comité de Seguridad Regional Donde hay buenas noticias Porque los delitos De gran connotación social Según el informe Manado de las autoridades Han disminuido En todo el territorio De la región de Coquillo ¿Cuáles son las buenas noticias? Lo primero es Decir que hemos Hemos desbaratado Seis bandas criminales Hemos detenido A más de treinta Delincuentes De los cuales Por la ley corta Antidelincuencia Ya hay veinticuatro Presos Digamos Donde No han podido Acceder A esto A esta libertad Por tanto Tenemos Un gran porcentaje De delincuentes Vivía detenidos Por otro lado En materia Del trabajo Policial De carabineros Más de Casi el setenta y cinco Por ciento De los vehículos Que han sido robados Hasta la fecha Desde el primero de enero Hasta esta fecha Han sido recuperados Por lo tanto Es una de las más altas Tazas de recuperación A nivel nacional Así como también Hemos bajado La delincuencia De manera Importante La delincuencia Creció mucho En la época Estival Enero y febrero Producto de la alta Afluencia De veraneantes A nuestra región Y eso llevó A tener cifras Preocupantes Sin embargo Hemos ido bajando De manera significativa Y vamos a seguir trabajando Para contener El delito En la región Y también Generar estrategias Que estamos llevando A cabo Justamente Para aumentar La efectividad En el combate A la delincuencia Así que Un anuncio Tranquilizador Para la ciudadanía De que estamos Combatiendo a la delincuencia Pero además Los delincuentes Están quedando detenidos Así es que Es una buena noticia Y eso tiene que ver Con la nueva legislación Que tenemos A través de la ley Corta Antidelincuencia Bueno Ya lo señaló Nuestro intendente Hubo un crecimiento Del delito Dentro del periodo Estival Ante ello Se focalizó De mejor manera Cuál el comportamiento De ello Y hemos logrado Disminuir Casi Un 15% De los delitos Desde el inicio De enero A la fecha Lo cual es Una tendencia A la baja Que es importante Para dar mayor Tranquilidad A la ciudadanía También A consecuencia De lo mismo Ya llevamos 165 Perdón 27 rondas Extraordinarias Con 165 detenidos Todo ello La gran mayoría Con orden De la presión pendiente Eso también Nos permite Sacar de circulación Algunos delincuentes Que están dando Vuelta por la calle Y que pueden estar Provocando algún tipo De delito Así que esas Son buenas noticias Buenas noticias Para la ciudadanía Para seguir trabajando También Para darle tranquilidad Ahora bien No nos podemos Quedar tranquilos Seguimos focalizando Seguimos buscando Cómo es el comportamiento Del delincuente Porque el delincuente Va mutando Su forma de trabajar Su forma de actuar Y de esa manera Con la ayuda De la ciudadanía En dar una buena información En cooperarnos Con entregar Antecedentes Buenos y concretos Vamos a mejorar Lo que es la seguridad Para toda la región Efectivamente Estos resultados Son fruto del trabajo En conjunto Que desarrollamos Con el gobierno regional Con Carabineros Con el Ministerio Público Que nos permite Obtener resultados Que son alentadores Hasta el momento Las herramientas Que por otro lado Nos ha otorgado Las facultades Que nos otorga La agenda La corta antidelincuencia Nos han permitido Variar En relación Al año anterior En que las bandas Que han sido desarticuladas Y los detenidos Que han sido puestos A disposición De la justicia De los 30 detenidos Que hemos llevado Hasta la fecha Por ese concepto 24 de ellos Como señalaba El Intendente Han quedado En prisión preventiva Es decir Estos delincuentes Salen de circulación Y por lo tanto Contribuye Este trabajo A brindar mayor seguridad Por otro lado El trabajo Que están desarrollando Nuestros equipos De microtráfico cero La investigación De microtráfico cero También ha obtenido Muy buen fruto Y la ciudadanía En este momento Puede contar Con la tranquilidad De hacer llegar Sus denuncias Hasta las instituciones Que corresponden Policía de Investigaciones Carabineros El Ministerio Público Para que sus casos Sean puestos En conocimiento De los investigadores Y se obtengan De sus resultados Otro de los problemas Que afecta A los vecinos Son los micro basurales Cercanos a diferentes Poblaciones Como por ejemplo La Villa Antofagasta En Ovalle El año pasado El municipio Limpió el terreno Lo dejó libre Así como lo veía Pero ahora Empezaron otra vez A echar escombro Entonces también Es injusto Que si pedimos La limpieza Y se realizó Y la realizaron Con dinero Del municipio Porque ahora Venir a tirar escombro Y la Seremia de Salud Los comunicamos Con ellos Y día vino Un inspector Junto a Carabinero Y un representante De la Gobernación Y dijeron Que iban a tomar Cartas en el asunto Y que la denuncia Iba sí o sí Aparte que los trabajadores Que están dentro Del recinto Ni siquiera tenían Implemento de seguridad Y nosotros Siempre habíamos tenido Ese problema De ratones acá Aparte los ratones La delincuencia Drogadictos Y imagínate La municipalidad Hizo toda esa limpieza Acá al frente Y que de nuevo Vengan a botar escombros Ahí Está bien El terreno del caballero Pero tiene que pensar En los vecinos Tiene que pensar En los vecinos En que nosotros También Somos parte Disculpa Somos parte De la comunidad Y no puede pasar A llevar A los vecinos Incomodidad en realidad Más incomodidad Porque En realidad La Junta de Vecinos Luchó harto Como para que se mantuviera La limpieza Para que retiraran No sé Acá era muy sucio Todo muy molesto Los ratones Como decían Las vecinas Anteriormente Y se logró hacer Y ahora Que empiecen A tirar los escombros Aparte de la contaminación Y aparte de la mugre Se va a prestar Como para que funcione Como microbasural Porque en realidad Los vecinos También Hay poca conciencia Y lo van a usar Para lo mismo O sea Es un hecho De que al ver basura Van a empezar A saltar la reja Y a tirar más basura Como ocurre En En varias partes Cuando hablamos De industria Se nos vienen A la mente Grandes Empresas De metalurgias O cosas Que son mucho Más tangibles Bueno En la región De Coquimbo Sobre todo En la capital Regional Se está trabajando En industrias Creativas Relacionadas Al ámbito Artístico ¿Quieres conocer Los detalles? Vea la siguiente nota Una amplia convocatoria Tuvo el seminario Economía Naranja De industrias Creativas Con más de 200 Participantes Entre diseñadores Arquitectos Músicos Y fotógrafos De la región Es que la actividad Forma parte Del trabajo Realizado por el Nodo de Industrias Creativas De la región De Coquimbo Que es financiado Por Corfo Pero ejecutado Por una constructora De diseño Estratégico Llamada Seven Bueno Yo creo que Es súper importante Porque de alguna manera Tenemos un desafío Como humanidad Digamos Muy grande Dado que El tema Del cambio climático ¿Cierto? También La sobreexplotación De los recursos Nos ha llevado Un tiempo de crisis Muy grande En el mundo Por tanto Hay que abrirse De manera acelerada Nuevas formas De generar economía Sustentable Y en la economía creativa Creo que está todo Es como dice Felipe Huitreago Es una oportunidad Infinita De creación Y de generar Recursos Y trabajo Este trabajo Apunta definitivamente A una economía Creativa En la región Mucho más competitiva Con el fin De otorgarle Mayor visibilidad Y comercialización Convirtiéndola En un referente Para el norte Del país A partir de sus Centros urbanos Más importantes Como la Serena Coquimbo Y Ovalle Desde ahí Tienen que salir Las ideas Que cambian Las formas De hacer industria Mira El desafío Que tenemos Como región Creo que Es gravitante Hoy en día Tenemos un ecosistema Cuando hablo De ecosistema Estamos hablando De profesionales De estudiantes De capacidad De instalar En la región Que dan cuenta Que podemos instalar Este nuevo eje Productivo Que son las industrias Creativas Y cuando hablamos De industrias creativas Estamos hablando De todo lo que está Asociado A temas productivos Pero Con un matiz Cultural De creación Aquí confluyen Arquitectos Diseñadores Músicos Sobre todo Y también Gente que está Vinculada A las temáticas De poder diseñar Ejemplo Orfebrería Y otros temas más ¿Por qué hacer Industria creativa En Chile Y en la región? Que es la pregunta Que todos nos podríamos hacer Porque una De las temáticas Que generan Bastante ingreso A nivel internacional Se ha demostrado También Que genera Muchos ingresos Versus Otras industrias Típicas Que tenemos En el ámbito Productivo Y aquí en la región La propuesta Es que los creadores Se puedan Desarrollar Que los creadores Puedan trabajar En conjunto Y que logremos Instalar Ojalá En el corto plazo Un eje productivo Más en la región Y que podamos mostrar Que la cuarta región De lo mismo También tiene Industria creativa Y que están Generando un polo De desarrollo En el regional Y por qué no decirlo Tal vez nacional Actualmente La región Cuenta con tres Proyectos Nodo Realizados Con esta materia En el nodo De industrias Creativas Se está trabajando Con 97 Emprendedores Diagnosticados Y 35 Trabajando Ya en su segundo Año Al que se suma El nodo De productos Con diseños De autor Ambos desarrollados A través de Corfo Se suma A una iniciativa Ejecutada A través De la corporación Regional De desarrollo Productivo Llamada Nodo De productores Rurales De la región De Coquimbo Un trabajo Que destaca A un grupo De emprendedores Dedicados A la gastronomía Gourmet Los dejamos Invitados Ahora Para que conozca El pronóstico Del tiempo Los indicadores Económicos Como todas Las jornadas Usted los ve Aquí en Vivenoticias Ojalá Les haya gustado El informativo Del día de hoy Y hayan quedado Completamente Informados De todo lo que sucede En la región Nosotros seguimos Trabajando Para reencontrarnos En un próximo informativo Con más noticias De toda la región De Coquimbo Nos vemos muy pronto Y recuerde interactuar Con nosotros A través de nuestras Redes sociales Que estén muy bien